Ya, almorzar. Comer ya. Mamá, ya no puedo estar, no quiero decir que pedo bien. Ya, come. ¿Quién no comió así la manzana? Ya, comido. Ya. ¿Qué comerá? Mi día de hoy vamos a grabar lo que mi esposo va a cocinar. Hoy día vamos a hacer lomo saltado. Lomo saltado. Y ya bueno, aquí estamos con la cámara que todavía vamos avanzando un poco para no demorar. Bueno, ya no voy a poder grabar la comida porque mis niñas están haciendo mucha travesura y me han hecho poner de mal humor. Estoy poniendo a escuchar música un rato. Se me pase porque me da mucho coraje a veces, ¿no? Mis niñas porque a veces uno se está preparando para hacer video y cuesta pues, cuesta. Y a veces ellas están haciendo mucho grito y todo. Entonces me han, me han, este, me han hecho amargar. Pero bueno, ya este, ya se me va a pasar. He venido por un rato a tomar aire, mejor dicho. Porque se me, es que me da coraje, en serio. Porque yo quería hacer video de la comida, porque muchas me piden que haga de la comida y todo, ¿no? Pero mis niñas, como siempre, traviesas, 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 de verdad. Ya, ay, ya no sé qué hacer. Bueno, chicas, ya aquí ya son las... Son 8.59 de la noche y estoy haciendo mis uñas. Y bueno, estoy demorando porque tengo mi limador a pilas, entonces me demoro mucho. Pero bueno, pues... Ahí tratar de dejarla lo mejor posible. Y bueno, en la tarde me quedé dormida un rato. Y ya me levanté como a las 6 de la tarde. Este, atendí a mi esposo. Y ahorita mis hijos también un poco de dibujo antes de irse a la cama. Ok, así pues voy haciendo mis uñas. Pero no están tan largas, pero sí están así en puntita, porque a veces me gustan en puntita. Bueno, pues ir avanzando un poco, ¿ok? Chicas, aún no acabo. Miren, esto fue lo que me hice. Ya que soy fanática a las... Al leopardo. Me hice unos lacitos con acrílico. Acá también ya los hice, pero como es transparente. Porque no tengo acrílico de color. Entonces ya luego los pinto. Y bueno. ¿Qué haces ahí? Siéntate bien, siéntate bien. Y bueno, pues ahí empezando, ¿no? Ya son las 10 y 11 de la noche. Y aún ahí yo voy grabando. Chicas, antes de irme a dormir... Bueno, estoy dejando que mis hijos vean un rato dibujito. Y yo estoy hecha en la cama. Como ya terminé de hacer mis uñas. En la otra mano también. Aunque me cuesta un poco el trabajo hacerlas en las otras manos. Como ven, mis días normales es así. Es estar en casa y todo. Aparte por el frío también. Y nada. Así que en un ratito me voy a poner a editar mi video. Y de verdad que les debo hacer videos platicando. Quiero hacer videos platicando, pero no me da ahorita mucho tiempo. Pero voy a tratar de hacer videos platicando. Puede ser que haga videos cuando mi esposo esté de día. Para poderlo hacer más tranquila. Así que... Nada, ¿no? De verdad que sí quiero hacer videos. Y ya en el próximo video del otro canal les voy a decir a las chicas que elegí de mis videos. Porque solamente en diciembre nada más fue que elegí a las chicas. ¿Ok? Ya para la próxima también yo les aviso cuando yo tenga la oportunidad de volver a elegir a más chicas. ¿Ok? Ya la mañana no sé qué voy a hacer. Creo que mañana viene Maika. No lo sé, de verdad. Pero bueno. Vamos a ver qué hacemos mañana. Porque como verán, como les digo, mis días son así. Están en casa. Hoy día sí me dormí un rato, pero bueno. Bueno chicas, nos vemos al ratito, ¿ok? Ya, día. Bueno chicas, ya es tarde. Y bueno, me tomó mucho trabajo hacer dormir a mis hijas. Y bueno, Tisha está durmiendo aquí. Amy duerme en su camita porque Amy es más grande y pesadita. Entonces cuando dormimos las tres juntas es difícil dormir. Porque ella a veces me pone su pierna por acá, por acá, por cualquier lado y golpea. Y bueno, este... Ahorita pasó a... A Tisha para la otra cama. Para poder dormir tranquila. Ya mañana... Ya mañana edito... Este... Este... Dos videos porque ahorita no tengo... No tengo tantas... Tantas fuerzas. Y aparte que también estoy un poco así como... Como que los ánimos un poco bajos. Por... Ustedes saben lo que a la mujer nos pasa todos los meses. Y bueno, pues... Esta vez me vino. Así que... Aguantarle estos días. Bueno, ya nos vemos mañana chicas. Fíjense mucho y bueno, espero que no les haya burrido. Como ven, han sido así son mis días. Cuando no salgo a ningún lado. Así es. Ahorita veces que son peores. Incluso que son peores, pero... Bueno, el día de hoy solamente como ven, hice mis uñas. Y trato de hacérmelas un poco seguidas. Aunque esta vez sí demoré en volverme a hacer. Porque a veces... Tardo para acostumbrarme a las uñas. Pero bueno. Este... Bueno chicas. Las dejo. Cuídense mucho. Voy a descansar. Y nos vemos hasta mañana. Bye bye.